Si hay un parceo justo, a la lea se mueve Si hay un parceo justo, a la lea se mueve Un patán de tigre, que enca huile gase, a la lea se mueve Si hay un parceo justo, a la lea se mueve Si hay un parceo justo, a la lea se mueve Un patán de tigre, que enca huile gase, a la lea se mueve Si hay un parceo justo, a la lea se mueve Si hay un parceo justo, a la lea se mueve Un patán de tigre, que enca huile gase, a la lea se mueve Si hay un parceo justo, a la lea se mueve Si hay un parceo justo, a la lea se mueve Feliz martes señores, feliz martes Lluvia de bendiciones para todos, luz y progreso, desenvolvimiento, prosperidad y triunfo para todos Evolución espiritual y monetariamente Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté cada día más con nosotros Dándole gracias a Dios por este día Dándole gracias a Dios por permitirme estar con ustedes Dándole gracias a Dios por todas sus obras y por todas sus bendiciones Y pidiéndole su protección Pidiéndole que nos cubra debajo de su sal y debajo de su manto Esos buenos seres que nos sigan dando fuerza para seguir para adelante Señores bendiciones Señores hoy traigo un tema Que lo anuncié en el live anterior Que hace un poco Un poco controversial el tema Porque No quito que habemos mucho O hay mucho Por lo menos en esta parte del país San Pedro del Mago Y que queremos cantar En los brillos Pero El error está Y el fallo está Lo correcto del fallo está En que cantan una balsa de sandeces Sin saber lo que están cantando Porque la mayoría Inclusive Aquí se brega con el búdú Aquí se toca tambú Y por reta de obligación Se tiene que cantar tanto en creole Pero hay muchas personas Que se ponen a cantar cosas Sin saber lo que están cantando Sin saber las repercusiones que puedan traer Sin saber Sin saber si están ofendiendo o no Sin saber si es un canto de puya Porque la gran mayoría de los cantos de búdú Y más los cantos del nagó Los cantos de los gul De los gul Son cantos de tiranía Canto de puya Canto de medifuerza Pero Hay espacios y momentos precisos Para ciertos cantos Porque usted no sabe con un canto ¿A quién usted puede ofender? ¿A qué ente espiritual usted puede ofender? ¿O a qué ¿A qué A qué persona usted puede ofender? Porque he visto muchos casos Que he ido a servicio Y encima de un servicio Lo hace ahí Y han tirado un cierto tipo de cantos Que yo me quedo Como What the fuck Y esto Y nosotros tenemos que aprender Primeramente A saber lo que dice ese canto Antes de Ponernos Como una Bocina A cantar Y más Y más delante de un tambú Y más donde hay seres Que tal vez muchas veces El ser no entiende el creol Porque Acabas de entender el creol Pero El canto es ofensivo Para ese misterio Yo he ido a ciertos lugares Que he encontrado un misterio Y han tirado Un canto A una persona que tiene La maña de eso Y sabe lo que dice el canto Sabe muy bien lo que dice el canto Pero por sinvergüencería Lo hacen Que es un canto que dice Es un canto Muy ofensivo Para un misterio Porque en poca palabra Tú le estás diciendo Ese misterio Que el buen misterio Es un misterio De pañuelos Es un El buen misterio Es un pañuelo Vuelva a ser musuaco Te lo haguineo A donde te lo haguineo Al puen A donde está Que no lo ve Dando el cel ahí A los Se quedan como así Como No hay una respuesta O algo Y eso Y eso molesta Porque a mí Por lo general A mí me molesta Nosotros tenemos Que aprender A tomar ciertas Restricciones Y a respetar Y a respetar A respetar Porque no es verdad Que una persona Está montado Y le digan Que a donde está el lua Que no lo ve A donde está el puente Que no lo ve Que el buen lua Es un lua de pañuelos Y el lua se va a quedar Igualito Hay cierto canto Que usted no sabe Con lo cual usted Se condena a usted mismo Claro que sí Hay canto que usted Se condena a usted mismo Al cantarlo Porque Verdaderamente Usted si no sabe Lo que está cantando No lo cante Y he escuchado Muchas personas Cantando Cantos que se están Poniendo la soga Al cuello Hay un canto De Ferai Que a mí me gusta Mucho Bastante Tirarlo Pero ese canto Provoca la ira De Ferai Provoca la ira De Ferai Porque si Ferai No me está mandando A pedir limosna Yo no tengo Por qué decir Que Ferai Me está mandando A pedir limosna A mí me gusta Cantar ese canto Porque ese canto Yo viví experiencia Con ese canto Y más Con ese canto Yo viví experiencia Con ese ser Y te encuentro Entiendo que Encuentro Sentimiento Con ese canto Pero yo sé Lo que dice el canto Y sé que Tanto puedo provocar La ira de Ferai Como puedo provocar Su misericordia Pero mucha gente Se pone a tirar canto Sin saber Lo que están cantando Sin saber Lo que están diciendo Se ponen que Tiran como Como cosas Entonces Tiran canto Que no saben Lo que están cantando Y para el colmo Lo cantan mal Lo cantan mal Y en el canto de Ferai Me llena mucho Pero yo sé Las repercusiones Que puedan traer Pero hay muchas personas Que lo tiran Y no saben Ni la tercera parte De lo que dice el canto Lo que dice el canto Ese canto Y el oye El canto dice Es un canto Muy temeroso Ese canto Lo que quiere decir Ogun Tú me soltaste Y me mandaste A pedir limosna Ayúdame 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 A bufé Ogun Tú me soltaste Y me mandaste A pedir limosna Es como Un tipo de reto Si tú me soltaste Tú me recobes Si tú me mandaste A pedir limosna Tú me levantas De nuevo pero muchas veces lo cantan y no saben ni la tercia parte de lo que está diciendo eso hay porque un canto de fegay déjame tirarle están llamando a fegay déjame tirarle que canta fegay pero tú no sabes si tú puedes provocar la ira de fegay en esa avenida de la biocasia a la tierra con ese canto he escuchado muchísima gente cantando el canto a fegay para llamarlo muestran de fegay malas muestran de fegay malas pero es que tú estás malo de tu tamaño en tu casa tan malo también llamando a un ser diciéndole que está malo eso no tiene lógica como hay canto de puya que porque la gran mayoría de los cantos de los gones son cantos de puya son cantos políticos mi exaltación para las personas que quieran caminar sobre el camino del zambá que así es que se le llama al que canta delante de un tambor el zambá aprenda primero lo que dice el canto pregunte pregunte lo que dice el canto para que no meta la pata pregunte es lo mismo como el tema anterior con la ceremonia agarran y se ponen a tirar una balsa de rayas sin saber qué significa esto sin saber la palabra que tiene sin saber el significado de eso inmediatamente comenzamos a tirar tres cantos nos ponemos al título de zambá si usted no sabía de salvar el transmitor de jalar a los seres hacia aquí hasta la tierra antes de un ser tocar la cabeza de una persona topa el zambá primero porque el zambá es que lo está jalando topa entonces para usted ser un zambá y usted hacer un buen jalador de ser usted tiene un buen jalador de corriente usted tiene que saber que usted está cantando y qué canto es específico para usted jalar una corriente hacia un lugar porque yo me imagino que si usted llega a un sitio y la corriente está corta el zambé que tiene la responsabilidad de abrir corriente con los cantos no sabemos tres tantos escuchamos a a son en el radio en el teléfono no aprendemos esos cantos pero no sabemos lo que dicen esos cantos y muchas veces estos cantos lo que están hablando de la política de haití del gobierno de haití y qué tiene que ver los seres con el gobierno como he escuchado canto también señores hay un canto santa marta yo tuve una experiencia con un canto que después de ahí porque yo comencé a a centralizar hay un canto que le cantan a santa marta que mucha gente lo canta y yo he visto a santa marta también cantándolo ella misma pero yo me quedo como mi canto dice más 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 ésto es' Quí lo asá, dambalabuedo. Nape mandeo, quí lo asá, muete un hueto. Viní mandeo, quí lo asá, muete un hueto. Lo amna, hueto, muete un hueto. Quí lo asá, dambalabuedo. Señores, cuando una persona le canta o canta eso, es porque está preguntando quién es dambalabuedo. Quí lo asá. Dambalabuedo. Ape mandeo, quí lo asá. Yo te estoy diciendo, ¿quién es? Yo te estoy diciendo que es dambalabuedo. Viní malé, ven y vete, porque yo no te conozco. Viní malé, quí lo asá, dambalabuedo. Ven y vete, porque yo no sé quién tú eres. Y yo he escuchado literalmente a personas cantando eso, montado con dambalabuedo, con el sidi dambalabuedo. No con dambalabuedo, con Santa Marta. Literal, lo he escuchado cantándolo. Y yo tuve una experiencia muy fea, porque me encontré con Santa Marta. Se estaba llamando a Santa Marta y yo tiré ese canto. Y la mujer me dio una mirada que, con esa mirada me lo dijo todo. Con esa mirada me lo dijo todo. Caballo de ser, el zambá, el servidor de misterio. Tiene que aprender los cantos y los significados de los cantos. Pero usted sabe lo que usted está cantando con su ser y lo que el ser tiene que cantar. Usted tiene que agarrar y meterse la cabeza a las cosas, porque siempre a mí me han dicho que si usted no tiene nada aquí, no venga a pensar que lo que le sube a usted va a tener algo aquí. No, que el misterio habla creol. Si el caballo no habla creol, el misterio no habla creol. Esto es mucha mentira. Y ahora, habla creol no te hace mal y te hace menos. Saber no pesa. Saber no pesa. Para que usted sepa lo que está cantando, porque hay una infinitud de cosas que usted mete la pata, que es el final. Yo iba a lugares que yo le he dicho a personas, mira, cállate, si conoce a ver lo que usted está cantando. Yo he escuchado personas en los series ahí, compartían, digo, bongole ca la luz, bongole, o más si yo, bongole ca la luz, bongole, tú le yú. Y tú le estás diciendo a un ser que un ser está molondrón, que un ser está baboso, que está borracho. Vaya. Qué belleza. O que los seres ahí y los seres comienzan, no los seres, los zambas. Pinga mage muese si mapeleo, pinga mage muese ahí. Maire ya habla mage muese, pinga mage muese si mapeleo. Esto es un reto. Tú le estás diciendo al ser que tenga cuidado contigo. Que tenga cuidado contigo, que tu puta atoa. Que tú te vas en una. Y entonces lo hacen porque ven a otro que lo está haciendo, pero el otro sabe por qué lo hace. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las personas que cantan ese canto, y saben lo que dicen, es porque está buscando una reacción de ese misterio. Pero los otros lo hacen porque ven que fulanito lo está haciendo, sin saber lo que dice el canto. Ahora tú le dices a un ser pinga mage muese. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Que yo estoy a la que tú quieras. Pero la persona que sabe está buscando un tipo de reacción en ese ser. Las personas que saben lo que es ese canto. Porque ese canto es como un reto. Ese canto es como un desafío. Para ponerlo más claro, es un desafío. Pinga mage muese. Pinga mage muese. Cuidado conmigo. Entonces, si usted canta un canto, que usted está haciendo un desafío, y el ser se devuelve para atrás, y le da para usted, ¿cómo usted se va a defender? Porque tú lo desafiaste. Ahora aguante el retazo. Aguante el retazo de ese espíritu. Por eso aprendamos a saber, a conocer lo que cantamos. Para no meter la pata. Para no meterla. Para no meterla, señores. Porque la vamos a seguir metiendo cada día. Como hay cantos hermosos también. Hay cantos que uno, coño, hay un canto que me gusta muchísimo, y que le gusta muchísimo a muchas personas. es. Es mi guaso do, muervinin a pieu. Muervinin a pieu, más pensaba con. Ahora ese canto es una reclamación también. Porque usted tiene que saber, es lindo el canto, pero es una reclamación. Es un canto que cuando una persona está pasando un proceso, y le pide, le pide, le pide, le pide a los seres. Y los seres no les responden. Usted tiene el derecho de cantar ese canto. Me fui mi guaso do, muervinin a pieu. Muervinin a pieu, ma fem saco. Muervin a je, muervin a bukeu. Muervin a je, muervin a bukeu. Muervin a je, muervin a bukeu. Umen promesí pa hueli. Yo, mi guaso do, yo vengo a pedirte, porque ya el que yo le pedí, al otro que yo le pedí, no me respondió. Yo he caminado, he caminado, y estoy cansado. Muervin a je, muervin a bukeu. Yo he caminado, he marchado, yo no estoy cansado. Muervin a je, muervin a bukeu. Umen promes, muervin, pa hueli. Tú me prometiste y no me ha cumplido. Umen promes, pa hueli. Tú me prometiste y no me ha cumplido. Es un canto de reclamar. Es un canto lindo. Es un canto que te da durísimo. Pero saberlo, cómo tirarlo. Porque es que si tú no estás pasando un proceso, los cantos son como oraciones. A la vez que son puyas, a la vez que son indiretas, a la vez que son desafíos. Son como oraciones, porque el ser responde al canto que usted le tire. El ser responde, es como un tipo de oración. Incluso, napuye, napuye, o una oración. Pero una oración que se canta. Y eso es lo que muchos no queremos entender. El canto es como una oración. Entonces, a la hora que tú no estés pasando un proceso espiritual, o un proceso monetario, o de salud, whatever, lo que sea, tú no me puedes venir a mí diciéndome, si mi vaso toma ti ni napieú. Porque si tú no estás pasando un proceso, tú no tienes por qué reclamarle a un espíritu por qué tú estás pasando ese proceso. Entonces, hay límites. Todo tiene su tiempo y tiene su espacio. Porque si tú gozas de salud, tú vayas donde Dios, a decirle, Dios, dame esa luz. No. Eso no es así. Realmente eso no es así. Y una infinitud de canto, que lo cantan, entonces que no llevan reglas, porque hay cantos que llevan reglas. Y un canto trae el otro. Y un canto trae una respuesta. Y una respuesta trae otra respuesta. Otra respuesta trae otra respuesta. Tú me tiras un canto y ese canto tiene su respuesta. Porque es así. Tú me tiras, yo te tiro. yo estuve hablando con, hace mucho tiempo, con alguien en el Azovue. Con Bled. Y Bled me decía que si en el Azovue, si dos personas tenían problemas, con los cantos, le decían lo que se querían decir, hasta que Papogún llegara, suponía que pusiera ley. Con los cantos, disimuladamente venía, por ejemplo, yo tenía un problema con una persona, venía yo a agarrar el chachá, tiraba unos cuantos cantos, pero la mayoría, canto bajo las reglas, bajo las reglas de lo que se está haciendo, pero cantos que tiene son indirectas, pero la persona sabe que es dirigida para él. Entonces venía esa persona más entrega, a agarrar el chachá y me respondía esa indirecta. Entonces cuando Papogún llegaba, Papogún lo jalaba y lo ponía a rayas. O eran amiguitos o plazo.com. Pero se hacían esas indirectas, no tenían de que, nunca, una discusión, no, bajo canto, tú me tiras, yo te tiro. Tú me tiras y tú tengo tu respuesta para tu canto. ¿Me entienden? Entonces, para cantar, para hacer un buen sambar, usted tiene que aprender que usted está cantando. Porque si usted no aprende lo que usted está cantando, puede cometer errores de ofensa y puede también cometer el error de jalar algo lo cual no se está esperando en un lugar. Porque vuelvo y repito, el sambar tiene la capacidad de jalar el ser de la viloca, de su plano espiritual hacia la tierra. Y antes de que el ser venga a topar un caballo de misterio o un servidor, hace rato que ese ser ya topó al sambar. Entonces, no se ponga las rayitas aquí sin saber primero lo que es un sambar. No se ponga las rayitas. Yo soy sambar sin saber lo que usted canta. porque en el palo usted puede cantar y canta en español, usted se entiende. Mire, yo he escuchado cantos en el palo que a mí me han encantado y que yo he sentido con eso canto. Pero en el vudú es muy diferente. En el vudú es muy diferente los cánticos. Hay que tener mucha cuenta con eso. Porque usted no sabe cuándo usted puede meter la pasta. Y no, tampoco sabe el estado de ánimo que vengas a hacer. porque si Fegai viene agresivo, vamos a poner un ejemplo, usted viene y le canta a Fegai Fegai naquayo. Fegai naquayo Fegai naquayo Fegai en un pascón este de machete naquayo Fegai que tú no entiendes que tú no sabes tirar machete. Se va a volver el diablo. Se va a volver loco porque tú le estás diciendo a un ser que viene agresivo que es machetero que de por sí tira machete. Tú le estás diciendo que él no sabe tirar machete, que él no entiende que no sabe tirar machete. Se va a poner más agresivo. Ahí entonces viene el problema. Porque Fegai te va a enseñar a ti que él sí sabe tirar machete y te lo va a tirar a ti. O te lo va a bailar a ti adelante. Entonces uno uno tiene que saber lo que usted está cantando. Tiene que saber lo que está cantando. Hay canto que mismo Badagui tiene canto muy peligroso. Pero muy peligroso. La mayoría de los cantos de Badagui son cantos de indirecta como tú no te imaginas. No va a bailar bastante enblecés. Entiendes. A tú estás a hablar con más de corto. Está cortado. Entiendes. A tú estás a hablar para bailar bastante enblecés. Entiendas que tú no puedes más Badagui es política. Son cantos peligrosos que usted tiene que saber cómo tirárselo a hacer. Tiene que saber. Papá loco tiene un canto que es muy lindo el canto. Pero es un canto de puya directamente para un servidor. De servidor a servidor. Hay un canto de papá loco que dice papá loco papá yo dice va yo dice va que tem suda yo pale papá loco papá yo dice va yo dice va que tem suda yo pale suda yo pale suda yo guay yo pale suda papá loco papá loco y hay que tener cuenta con eso porque tú le decimos que esta persona habla mucho y critica mucho y habla mucho y eso es un problema y ese tanto también tiene tu respuesta señores a los nuevos iniciantes y a mucho viejo también que no saben ni lo que están cantando porque no voy a decir tampoco les voy a echar la java a lo nuevo nada más a mucho viejo también que comienzan a tirar canto como loco hable solto que aprendamos a saber lo que estamos cantando para no meter la pata queremos pararnos delante de un tambú para que no vean que si si nosotros sabemos cantar pero que diablo tú sabes lo que tú estás cantando aprendamos a saber lo que estamos cantando para no hacer el fo porque con un canto usted puede buscar como sería una reacción de un ser que tú menos te lo esperas en tiempos anteriores tú cantabas un canto mal cantado y tenías problemas porque tú cantabas por ejemplo un bongo de cala un bongo y te decía si bebemos en munaca y yo bebo en mi casa entonces le daba para ti tú vienes y le canta un canto que hay bongo si yo bebo en mi casa si yo estoy borracho estoy borracho en mi casa si yo bebo en mi casa tú no te tienes que molestar entonces le da para ti y eso es lo que tenemos que aprender que una acción trae una reacción si usted puya 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 usted va a encontrar una reacción y lo canto despierta muchas cosas un canto despierta muchas cosas aprendan primero lo que están cantando antes de pararse delante de un tambú a cantar estupideces y por ende mal cantada porque mal mal es mal expresada porque no tienen el léxico tampoco para cantarla aprendan primero antes de para que no metan la pata porque si no van a seguir metiendo la pata una y otra vez una y otra vez una y otra vez y vuelvo y lo repito saber no cuesta saber no cuesta aprendamos eso y otra cosa como lo dije al principio como lo dije al principio saber creor no te hace más brujo o menos brujo pero te hace tener conocimiento porque hablo una lengua diferente el cual con esa lengua tú te codeas y lidias con eso porque el 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 canta en creol ora en creol todo es bajo la base del vudú y todo lo de la base del vudú es en creol porque el vudú es haitiano entonces si usted hace todo bajo la base del vudú y el vudú haitiano y usted no sabe creol o sea para que lo hace para que se va por esa línea aprenda a saber creol y no que un abundante si no lo necesario yo canto un canto que significa ese canto o mire fulano que significa ese canto no mire este canto significa aquí 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 y hay momentos precisos para tirar ese canto así 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 pero aprendamos señores aprendamos para que no tengamos esos problemas para que no lo tengamos porque si no vamos a tener problemas pero señores muchas bendiciones es luz y progreso he hecho un live un poco suave porque no estoy muy bien anoche fue mucha la noche pero espero que le haya gustado muchas bendiciones para todos feliz martes luz y progreso desenvolvimiento evolución espiritual monetariamente que este martes para todos los servidores de misterios es un martes exitoso un martes lleno de prosperidad lleno de triunfo y de éxito en todos sus planes y proyectos que van a acudir hoy a sentarse en su silla en su centro espiritual muchas bendiciones señores vamos para la página de youtube sigan la página de youtube raíz de la 21 división y vayan a instagram y síganme david rayita abajo poli 12 vamos para allá señores vamos a esto y sigan la página aquí en facebook muchas bendiciones luz y progreso y un besote y y y y y